Venga chorrito que hoy te entro por la derecha Esta no te la esperabas, estás completamente ya descuadrado Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la noche de los zorros Venga chorrito, pasa o te calzo una hostia Vale señores, noche de preguntas y respuestas Pero antes os tengo que dar varias noticias suculentas y sabrosas Lo primero que os quiero comentar es que yo mañana me marcho a Toledo a traer más entrevistas Por lo cual esta semana no hay misa, hay entrevista y le toca a Madelman Del banquillo al terreno de juego Bastante sabrosa, ya está editada, ya está subida y os va a gustar mucho Os lo garantizo Venga, es que te veo cara de que me estás odiando Sí tío, qué hijo de puta Bueno, pues es algo bueno Si quieres, o sea, no hay otro mejor Os habré puesto algunos fragmentos para ir haciendo un poco de hambre Hambrientos La segunda noticia es que estamos en el Black Fox Que tú te estarás preguntando, ¿qué cojones es eso? El Black Fox es unos días donde hay unos descuentos superiores en la marca Potential Nutrition Que es la marca que ha confiado en este pecho lápida desde hace más de un año Y ahí sigo, ahí sigo Bastante titular Los códigos están activados en este momento Y van a durar hasta el viernes a las 23 y 59 minutos pm Puta mierda Empezamos ¡Empezamos, coño! ¡Échate el móvil! ¡Gracias! Vamos a ver qué más preguntado, ¿eh? Bastante, madre mía, qué preguntas Vamos a ver, vamos a ver El zorrito Tony-sbd pregunta lo siguiente ¿Algún youtuber te tiraba hate o te tenía algo de asquillo? Y ahora, que has crecido más en redes, te habla Te habla y no te escupe, ¿no? Como me pasaba antes, que me escupían esos cabrones Pues sí, chicos, sí, esto es cierto Esto ha ocurrido Ha habido gente en el pasado, cuando yo era mi versión completamente oscura Como una catacumba Que, digamos, pues hacía un poco así, ¿no? Lo de juntarse conmigo O lo de que le relacionasen conmigo Era como, no, 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 no Que me manchas mi marca personal ¡Apestoso! Después, pero claro Voy a ser bien pensado, ¿vale? Porque sí que es verdad que luego crecí mucho O mucho más, o algo Pero también hubo un giro argumental en mi conducta Por lo cual, también puedo pensar que no fue por el crecimiento en sí Sino porque también me volví un poco más tibio Padre tibio Recuerdo uno en concreto Que no voy a decir su nombre Que tiene fama de ser bastante interesado Y que, digamos, que te ve en función de los números que tienes En plan, si tienes muchos números, te veo bien Si tienes pocos números, tú no eres nadie Una persona que tiene antecedentes en ese sentido Por lo cual, este, 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 este es un caladura Pues esta persona, en unos comienzos No se quiso juntar a mí Pero vamos De hecho, tengo pruebas fehacientes de lo que decía por aquel momento, ¿vale? Y después Me pidió colaboración Le di así un poco de largas E insistió varias veces Hasta que ya le dije Mira, que no me voy a juntar a ti, ¿vale? Y ya está Sigamos El zorrito under-bajo-dog92 Pregunta lo siguiente Una pregunta bastante curiosa, ¿eh? Has estado con mujeres mucho No más altas Mucho más altas que tú ¿Qué pasa? Le dará morbo imaginarse eso, ¿no? La diferencia Y en plan, vámonos Vámonos al suelo Que ahí Ahí no hay alturas, ¿no? Ahí te tumbas Y ya da igual la altura De pie se nota mucho Pero en el suelo No se nota tanto, ¿no? A ver Es que de verdad que me fascinan vuestras preguntas ¿He estado con mujeres más altas que yo? Sí ¿Mucho más? No Es que tampoco sé que entendemos por mucho más Pero algún centímetro más Sí Y luego he tenido relaciones Parejas Que quizás no eran más altas que yo Quizás eran como yo O un centímetro más bajitas Pero claro Luego se ponían siete Siete metros Siete centímetros de tacones Y yo iba en plan ahí Soy un muñeco ¡Sácame a la calle! ¡Peluche! Pero Fueron grandes mujeres Que no le importaba eso Porque hay muchas mujeres Que no, de verdad Ellos si no son altos Yo es que no, eh No, son algunos altos ¿Eh? Requisito 1,85 A tomar por culo para ahí A tomar por culo Algún día hablaremos de eso Me parece Me parece Me parece bastante feo Me parece de hecho Bastante hipócrita por las mujeres Eso Pero bueno Eso para otro vídeo Yo he tenido la suerte De que las mujeres Con las que he estado Estaban bastante bien Estaban bastante bien de todo ¿Vale? Sobre todo de la cabeza Entonces pues no les importó Ponerse tacones Y que yo fuese más pequeño Porque yo soy un gran hombre Aunque sea pequeño Es que eso es con lo que Te tienes que quedar, eh Cago en Dios Cago en la puta Un hombre no se mide Por el tamaño de su altura Se mide por Por la grandeza de sus actos Pero sigamos La gente me odia con razón El zorrito José Chapiz 58 Pregunta lo siguiente Papazorro ¿Alguna vez te pasó Algo extraño Paranormal En tu anterior trabajo En toda esa Estadia? No No me ha pasado Nada paranormal Salvo una vez De pequeño Que creo que vi Un platillo volante Pero no quiero hablar Demasiado de ello Porque la gente Me va a tratar de loco Pero yo creo que vi Un platillo volante Bueno, era un ovni seguro Porque ovni significa Objeto volador No identificado Y yo eso no lo identifiqué Ni yo Ni mis amigos Sí que es verdad Que éramos bastante pequeños Y lo mismo era un globo Y como éramos pequeños Nos lo comimos con patatas Pero no Un globo no era Eso era bastante ovni Dicho esto Como militar No me ha pasado nada Pero te voy a contar Una Voy a intentar que sea breve Yo no he estado nunca destinado En un cuartel De San Sebastián En Loyola en concreto Nunca he estado destinado ahí Pero durante una temporada Ese cuartel Como era muy pequeño Y los militares que estaban allí Se tenían que comer muchas guardias Porque eran pocos Entonces Eso rotaba muy rápido Digamos que Desde Vitoria Que era donde yo estaba destinado Nos mandaban durante Temporadas de Bueno Durante dos semanas Aproximadamente Entonces Varios militares En Vitoria Íbamos a hacer como una especie De refuerzo Durante 15 días Y nosotros nos comíamos las guardias Para quitarles un poquito De De trabajo ¿No? Vale Entonces Cuando yo estaba en Vitoria Los que ya habían ido Empezaron a contar La profecía La leyenda Sobre la garita De la piscina Y dije yo ¿Qué cojones pasa? Vale Resulta ser Que hay una garita En dicho cuartel En la que tienes que Que hacer puesto ¿Vale? Que es una piscina Que está abandonada Que de hecho es como verde ¿Ok? Y que está Alrededor de todo el bosque Y tú estás como Super desamparado De la mano de Dios Y estás ahí Con tu fusil En pan Que venga He dicho En pan Sí En plan Que venga Entonces supuestamente Hay una historia Tras esa garita Que desaparece No sé Que desaparecía Una mujer O una niña O no sé Que historias raras La cosa es que a mí Me lo pintaron Como super chungo Y yo Fui a hacer allí Garitas Fui a hacer allí Plantones Mejor dicho De hecho Tengo fotos Con un móvil viejo Para que veáis Como es la escena Aunque lo estaréis viendo Con muy baja calidad Pero Os puedo garantizar Que ahí no ocurrió nada Pero es cierto Que es un sitio En el que te encuentras Super desamparado Escuchas todos los sonidos De la naturaleza Porque estás como En un bosque Y realmente es como Un sitio propicio Para que la gente Se invente leyendas ¿Vale? Pero es que no me acuerdo Cual era la leyenda Creo que era una mujer Que desaparecía Siempre son mujeres No sé por qué Siempre la niña de la curva La mujer de la curva Siempre son mujeres ¿Por qué será? Entonces pues bueno Vaya chapateado Seguimos Garita de la piscina Tengan cuidado El zorrito Suárez Bazán Cuatro Pregunta lo siguiente Padre zorro Mídete al despertar Mediodía Y noche Saca tu promedio Porque para mí Que tú eres 1,70 La leyenda De la altura De papi zorro Es que realmente Como me da tan igual Pero creo que voy a ir A la farmacia Voy a ir luego A la farmacia Y me voy a medir Vamos a ver Yo he registrado En mi vida 1,71 Una vez Es cierto Registré eso Estaba pletórico Ese día Otro día 1,70 Otro día 1,69 Y otro día 1,68 Entonces cuando me preguntan Pues muchas veces digo Mido 1,68 ¿Por qué? Porque la gente va menguando Entonces digo Ya pues bueno Pues yo que sé Lo que mediré Pero todos estos registros Fueron durante mi etapa En el ejército Entonces pues bueno Pues no lo sé Lo que mido La verdad Pero voy a ir luego Voy a ir luego Y salimos de dudas La hijita zorrita Chin, chin, cheta Pregunta lo siguiente ¿Conservas a tus amistades Del colegio Un besito papizorro? Un besito hijita De mi corazón Pues tengo que decir una cosa Sí Rotundamente sí Yo tengo muy pocos amigos A día de hoy Mi círculo cercano Es demasiado pequeño Debería expandirlo Un poco más Y son amigos Desde primero De la ESO Una auténtica locura Desde que yo tenía 12 años Tengo 36 Eso son 24 años de amistad 24 Mis amigos Más cercanos De toda la vida Llevo con ellos 24 años de amistad Eso seguro que quiere decir Algo positivo Sobre mí Fidelidad Cosas buenas Psicólogos Échate aquí Un psicoanálisis La ejita zorrita Olaya del amo Pregunta lo siguiente ¿Alguna vez Has usado tu posición De famoso Para ligar? Queremos Detalles Y yo quiero hacer aquí 37 incisos Inciso número 1 No soy famoso Chicos No digáis esas cosas Porque realmente La gente que sea famosa Va a pensar Que somos aquí Todos un poco Un poco pardillos Señores Esto no es ser famoso ¿Vale? Yo tengo una Microfama En un nicho específico O mejor dicho Soy conocido Relativamente conocido En un nicho Muy pequeño Del mar Que es la vida Del océano Que es la vida O YouTube ¿Vale? Yo voy a un gimnasio Y sí que es cierto Que me reconocen 3, 4, 5 zorritos Voy a un gimnasio nuevo Y suele ocurrir eso Pero a mí me sacas De un gimnasio Y a mí Muy de vez en cuando Alguien me para O me reconoce Me dice algo Hombre Vas a un Arnold Classic Y sí Porque a eso es Se juntan ahí Todos los zorritos O todas las comunidades De los YouTubers A los que yo les meto Ahí zapatillas Pero que luego En la vida real En serio No podría considerarme Famoso Ni de coña O sea Nada Ligeramente conocido En algún nicho específico ¿Ok? Vale Pero me mola Que me veáis así Como si fuese una estrella Soy una estrella A lo más por culo Dicho esto ¿Cómo se utilizaría Ahora te pregunto yo a ti ¿Cómo se utilizaría Esa fama Para ligar? ¿Cómo lo haces? En plan Hola ¿Qué tal? Mira te enseño Mira mis redes sociales Hola nena ¿Qué tal? No sé Sinceramente No Obviamente no De hecho te voy a contar Una anécdota Fíjate Si yo no valdría Para echarle cara Además es que Tú piensa en una cosa Tú imagínate Que le echas cara E intentas utilizar Esa fama para ligar Y si Es que te pueden meter La mayor cura de humildad De tu vida Te pueden Tratar con indiferencia Y realmente Quedarías como un show normal Bueno ya previamente Si utilizas esa fama O lo que tengas O los seguidores Para ligar Ya eres un show normal Pero si te tratan Con indiferencia Cuando lo digas Te vas A las catacumbas Entonces Es como No Ni de coña O sea no pega conmigo Para nada De hecho Te voy a poner un ejemplo Para que lo entiendas Yo soy militar Y he sido militar En activo Durante 15 años ¿Vale? Y tenemos un team Una tarjeta militar ¿Ok? La guardia civil Y los militares Somos primos hermanos Y nos llevamos muy bien ¿Ok? ¿Por qué te digo esto? Cuando me ha parado A veces la guardia civil Yo sé Que si le he hecho cara Es muy probable Que me perdonen Las multas O lo que haya pasado ¿Vale? Pero es que no valgo Ni para eso No soy capaz De decirle a un guardia Decir Oye que soy militar Tal no sé qué Para que se tire el rollo No soy capaz Ni de hacer eso Y todo el mundo me dice Pero ¿Cómo no lo haces? ¿Cómo te has comido la multa? Porque no soy capaz Entonces lo que sí que hago es Porque no soy subnormal Pongo el team El carnet militar Debajo del carnet de conducir Entonces cuando me pide El carnet de conducir Saco los dos E intento que lo vean sutilmente Pero yo decirles algo No valgo Entonces con este ejemplo Creo que puedes entender Que tampoco sería capaz De echarle cara Porque es como No por favor Dicho esto Lo que sí que ocurre Es que claro Por probabilidad Si yo no tengo vida social Y casi todas mis interacciones sociales Son por Instagram Porque tampoco tengo Tinder Entonces pues sí Hay veces que hablas con un seguidor Seguidora en este caso ¿Vale? Soy bastante hetero Y puede haber química Entonces puedes tener algo Con esa persona Que igual en un principio Fue una seguidora Pero simplemente Pues porque Por interacciones Nada más ¿Vale? No voy a la cárcel No Bien Lleguimos Me he enrollado mucho en esta Hay que ir más rápido Hay que ir más rápido El zorrito SR Tu Guión bajo Eric Pregunta lo siguiente ¿Crees que te ha merecido la pena Sacrificar un poco De tu vida social Para dedicarte a esto? Un poco Un poco Es que te tiro ¿Eh? Un poco Me cago en la puta Lo que he sacrificado He sacrificado Muchísimo Y sí que ha merecido la pena Y te voy a decir ¿Por qué? Ha merecido la pena Porque obviamente He conseguido lo que quería Entonces Esfuerzo No ha sido en vano ¿Ok? Vale Y ha merecido también la pena Porque Yo empecé A sacrificar mi vida Social Cuando tenía aproximadamente 33 años ¿Por qué te digo esto? Porque yo ya Toda la etapa De los 20 a los 30 La quemé He salido de fiesta Borracheras He viajado De vacaciones Me he tirado días Sin hacer absolutamente nada Ha sido un holgazán No tenía preocupaciones No tenía objetivos No tenía No tenía propósitos En la vida Solo gastaba oxígeno Entonces Teniendo en cuenta La etapa en la que estoy Que es la de Buscar un futuro mejor Ha sido la mejor etapa Para sacrificar Parte de mi vida Entonces No me arrepiento Nada De hecho Lo volveré a hacer Porque considero Que ha salido bien Y soy muy feliz Con lo conseguido Porque me siento Bastante autorealizado Y sentirte autorealizado Es la verdadera Clave De la felicidad ¿Ok? Lleguimos Me he puesto aquí Un poco purpurinas Un poco chupipandi Papi zorro El zorrete rafa Guión bajo madera 14 Pregunta lo siguiente Sois unos putos Enfermos mentales ¿Qué tienes más grande En proporción? ¿El nepe O el gemelo? Hostia puta Hostia puta Voy a intentar ser humilde Porque es muy difícil Ser humilde Con estas cosas Porque es que un hombre Parece ser que no puede Hablar de su merienda Es que de verdad A ver chicos En serio Es que al final Se va a formar una leyenda En torno a mi nepe Macho Que estaría completamente Infundada ¿Vale? Vale Voy a hacer varios incisos ¿Ok? Para empezar Toda la profecía La leyenda Que gira en torno a mis gemelos Está distorsionada Está sobredimensionada ¿Tengo unos buenos gemelos? Sí ¿Es algo en plan De que vas a quedarte En plan diciendo ¿Pero qué es eso? No chicos No Os lo digo de corazón No penséis eso Tengo unos buenos gemelos Pero también resalta mucho Porque soy pati corto Mi tibia es corta Entonces hay mucha carne En esa tibia Que es corta Y parece un buen gemelo Que lo es Pero de verdad Que no es una locura De gemelo En serio os lo digo Entonces Tampoco os hagáis Tantas ilusiones Con mis gemelos Dicho esto ¿Qué tengo más? Yo diría Que sería similar Suelo tener un gemelo Por encima de la media Y creo que tengo un nepe Por encima de la media Y ahora a lo mejor Hablar de alguna tía Indignada Que es ese tío Señorita Te coges los datos La media española De nepe 15 centímetros Tienes más de 15 Pues por encima de la media Es que no sé por qué La gente se enfada Entonces pues Es que además la media 15 centímetros ¿A dónde vas? ¿Con 15 centímetros? ¿Se puede follar con eso? Es broma No os enfadéis Los que tengáis la cola pequeña No os enfadéis con papazorro No es mi problema Dicho esto Yo diría que parecido Tengo a lo mejor Un poquito más de gemelo Que la media Y viendo las estadísticas Las medias actuales Pues diría que también Tengo un poco más de merienda Que la media Intentando ser humilde Pero sigamos La gente se enfada mucho Con estas cosas Déjenme ser feliz Hijos de puta Joder Es que no sé Hay que pedir disculpas Por ser feliz Hay que pedir disculpas Por tener buena merienda Hombre ya Por favor Y la última pregunta Que es de Pull Up Boy Que comenta lo siguiente ¿Crees que algún día Lograrás poner un vídeo En tendencias? A ver Debería pensar que sí Porque no quiero limitarme Pero hay que tener Los pies en la tierra Poner vídeos en tendencias Siendo de la comunidad fitness Es muy difícil Porque es un nicho Que lo que es Interés general No genera Normalmente en tendencias Entran vídeos Que suelen ser Sobre actualidad Pero de cosas De interés general Ok Noticias O sea Cosas de política Cosas así Cosas como demasiado Que le pueda interesar Al gran público Entonces En mi caso Que hago vídeos Sobre el fitness Que además son tan peculiares Como los hago yo Realmente Mis vídeos No pintan nada En tendencias Sinceramente No porque No ataca Al vamos a decir Al algoritmo No a la red Si La red neuronal O la inteligencia artificial Que Que si tienes que dar Esos parámetros Para que lo meta No ataca A esos parámetros A esas métricas Que buscan Entonces Es muy difícil Pero bueno Hay que seguir Nunca se sabe Hay que seguir Y a lo mejor Algún día Nos llevamos una sorpresa Si ocurre Haré un vídeo Al respecto Porque me haría Muchísima ilusión Dudo que ocurra Pero si ocurre Estaremos preparados Porque los toros Seremos tendencia Chicos Nos vamos Nos piramos Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Bastante sabroso Nos vemos el domingo En la entrevista De Madelman Y antes De iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego